hola chicos hola chicas bienvenidos a otro nuevo vídeo de golf y estamos aquí en maestro daque con itch talia en este mapita que se llama q3 m de no sé qué 7 no si es que se puede chocar se puede chocar se puede chocar ahora sí me he ido fuera pues yo en 3 toma ya entre ha visto que la suelto corazón yo tengo un casquete bueno no sabréis lo que es eso pero claro en catalán no tiene sentido para la gente que me ve a mí se llamará el helicóptero de la cabeza casquete volado no sé el casco volado ya como la meto con rebote con 6 no empiezo muy bien qué pena oye yo creo que se puede hackear ya está en 2 en 2 en serio te has quedado tienes que darle fuerte pues no le he dado tan fuerte no voy bien eh pues tienes que darle así yo no quiero que te vayas para abajo eh te lo digo 4 si señor bueno que poco hablas hoy si déjame que estoy muy contenta quiero ganarte necesito ganar eh hola hay que caer en medio eh en medio de que hay que apuntar en medio oh oh par tiene que ser en medio no lo sé hola yo la he tirado en medio y la he metido hola en medio de los saltadores esos itch dale ahí ahí vale venga anda venga anda muy bueno este mapa muy guapo eh curradísimo y me quedo corto tío que cañita no hay reset penalty eh puedes darle a la F o a la R mi pregunta es donde hay que ir debajo es que también hay otro camino ya eso tiene pinta eh de que el camino uff bueno por ahí no era eso seguro por aquí tampoco si hay un tubo ey pero que me he caído a la nada tío que es esto no lo entiendo si si por aquí también si el tubo tiene pinta de hoy en uno eh la verdad no 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 que no me deja que no me deja que no me deja que no me deja hola que es esto que aquí no es madre mía ya he oído el hoyo por el discorso ¿sabes? toda falsa toda mentirosa tenía que ver si la he iniciado vale voy a iniciar que pena eh lo he intentado a la primera por ahí y he fallado que bueno oye ¿dónde que es? tengo el rebote aquí especiado uy que difícil esto tío ya está aquí eh ya pero yo ah pues no estás tan ahí eh parece que estás un poquito más para abajo hola te van a topar el pelo no me lo creo pero ¿qué es esto? bueno no sé a mí me parece que que estoy bastante uy cerca en 5 lo tengo en 5 vale yo eh ¡cuál es la rata! ¡no! ¡es ratón! ¡sí! ¡melón! ¡que es un melón! mira uy menos mal que me he ido cerca bueno ven 6 la has metido igual que yo cállate cállate muy guapo esto de los saltos y todo ¿no? ¿cómo lo ves el mapa? sí guapísimo vamos ya sé a qué te copio ¿cómo no? ¡oh! gracias Karm no te he copiado no te he copiado es que el Karmastúa ah que tú tienes la rampa diferente que yo ¿no? ¿qué es lo que pasa aquí con la vida? ¿qué es lo que pasa? voy no entiendo nada no entiendo nada ¿qué pasa aquí? es difícil el mapa es difícil hay que saltar al otro mapa pero ¿cómo? ¿cómo? ¿qué me quedo aquí? ¿cómo me quedo aquí? te has quedado brincando hueles a F yo creo es Karmastúa tío tío ¿qué es esto? no ala 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 que he hecho si no le he empujado nada qué malo soy boing vaya no era ahí pero es que ¿dónde es? me quedo acá de mapa y ahora me he quedado corto vaya por Dios así me he metido me he metido vale hasta aquí uff ¿hola? te has ido te has ido de largo te has ido de largo ese mapa no es eso me ha pasado a mí hay demasiado flojo cállate ya por favor me pone los nervios no sé ni cómo lo estás viendo bueno ¿cómo lo has hecho? tirando la en la izquierda eh sí así así esa es buena esa es buena ¿en cuánto lo has metido? no lo sé en tres sí claro casi dos me quedan dos segundos en más que tú me parece mejor mejor oh no me lo creo ¿pero dónde voy? calma ay que voy a ganar por favor ojalá ¿qué es esto? o sea que que lo naranja no ratita ¿dónde estás? muy lejos de ti la verdad oye tú estás al lado del hoyo ya si yo siento que buena persona a ver qué sé a ver pues cuando quieres cuando quieres mira por melón te tenía que haber empujado me estabas esperando haciendo la trama no que quería meterla ya a ver cómo se mete ahí pues entra anote jajaja 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 que pena que pena madre mía que pena que pena y la rabia te pasa por decir que soy buena persona a veces cuando quiero que quería meter en el hoyo ese si había algo ¿no? ahí si oye trampa que lo hackeo que lo hackeo ¿en serio? no tú te crees que lo voy a hackear pero tanto cuesta poner ahí una pared pregunto yo lo tengo en 3 me parece o quizás en 4 pero voy a asegurar que hacer las trampas no siempre está bien ¡Jopeta! ¡No, tío! quiero llorar buenísima buenísima no llores no llores se fue tío voy a perder voy a perder no se va ganando de paliza estoy pringando mentiroso yo creo que sí va ganando ¿cómo ganas tú después? he hecho muchas muchos 15 creo ya uy ¿pero eso qué es? es un agujero pero no es un agujero es un agujero ¡no! uy 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 adiós adiós uy uy que lo meto en 1 no puede ser lo tengo que hackear este mapa madre mía madre mía ¡ah! sí madre mía Willy que te vas sal te voy a estar esperando aquí para empujarte lo vas a ver le he pegado aquí al micro y todo la motivación ¿puedo ir? si lo he tirado tan perfecto que parezco un maestro del golf ¡oh! sí señor en 5 llevas 8 ya bueno no quiero saber yo si ahora te quedas corta imagínate uy de poco rompo aquí el micro ¿sabes? shh tampoco 8 muy bien oye pues la he metido bastante bien imagínate que lo hubiera hecho a la primera vía sal no me quieres dar ahí ¡no! de igual ya bueno es que la geometría siempre se me dio bien la verdad y aquí ¡hola! y la fallo no me lo puedo no me lo puedo creer en 7 y en 5 la metí yo ahora sí que a lo mejor te voy ganando no te calles es que le doy la F es que a mí me ha pasado también ¡oh! ¿cómo me he metido? ¡lo hasco de juego! no, no quiero jugar más contigo lo han puesto ha jugado antes mentirlo que no que sí ¡oh! la puedes meter desde ahí la puedes meter desde ahí le da un beso a la calavera ¡hala! y la ha vuelto a fallar quedándome corto no soy malo el medio quítate del medio uy, te iba a pegar pero no me ha dado tiempo es uno menos que yo es uno menos que yo uy, las arañas mira, yo tengo una esas son mis amigas son tus amigas mira la cabeza mía ah, las tienes ahí estás con pinchadas te marcan el camino uy, este este partida suena a random ¿eh? un poco ¡oh! ¡quieta! ¡madre mía! ¿será capaz? ¿será capaz? ¿será capaz? ¿me has metido tú, eh? ¡sí! ¡sí! ¡pero es malo! ¿es la verdad? ¿es la verdad? ¿qué haces? pues te quería tirar la verdad y asegurar el tiro ¡melón! 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 voy a perder puntos por tu culpa triple buggy eres un tramposo de mucho cuidado eres un tramposo de mucho cuidado ¿ves? luego dijiste no, tenías que haber dejado las trampas ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? no sé pero algo malo porque me había comido algo uff es difícil, eh el camión ¡eh! que habla solo el mapa ¿cómo que habla solo? a lo mejor hay alguien ¿qué soy? ¿qué pasa aquí? ¿qué me estás contando? ¿qué es esto? no veo nada ¿qué? que no veo nada que no veo nada te lo juro por mi vida te lo juro ¿me estás viendo? no a ver ¡soy enorme! ¡hola! eres enorme clic de clic de botón ¡ah! clic de botón eres lo más pequeño que hay aquí vale, vale, vale es que era demasiado era demasiado pequeño ¡oh! que currao, eh y yo digo ¿yo qué es esto? tú no veo nada claro lo veías desde cerca ¿no? ¡qué guapo! ¿pero esto qué es? no, no tienes que caer tope de perfecta que no, que no que me escupe que me escupe que no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué me ha echado? venga, que me quedo venga, anda venga, anda venga, anda empuja muy poco vale, gracias nada empújame un poco esa es, papi ya me lo puedes agradecer chaval lo sale en medio dale, dale un tirito no, no que me quedan 14 tiros copetas oh, casi la meterá en uno venga, anda tío, no puedo empújame lo que sea me lo debes oh me lo debía y eso me ha hecho a mí fallarla creo yo, eh ya, pero yo lo he hecho antes, así que trabajo en X oh, le he metido en el último segundo en el último segundo ah, no, no, no 17 Dios no, si le hemos puesto a 20 ya no, no, no está a 15 pero pero se me ha acabado el tiempo no puede ser si has hecho 16 tiros ya, pero me ha contado 17 que lo he visto justo he entrado, eh he entrado en dos pero no, lo voy a tener en tres no, lo voy a tener en cuatro más bien o en cinco ah no entiendo esto no lo entiendo me estoy rayando ah vuelto a fallar un tubo que hay detrás anda dímelo ahora sabes que ya ha pasado hola mira, bueno te lo has hackeado la verdad venga, venga anda, venga anda, venga qué fuerte se podía hackear desde un buen principio y yo pensaba que lo había hecho yo mal podía haberlo hackeado antes hola y yo lo he hecho fatal y tú lo has hecho perfecto te ha gustado, eh bueno, bueno yo tengo también el hackeo, eh ¡ah! ala en tres yo ya llevo tres guau esta me voy, eh mentira ¡ah! ¿hola? y ese hackeo ¿dónde estaba? ahí lo que pasa es que hay que fijarse en los peces ¡ah! sí, pues no sirve para mucho la verdad por lo que veo vamos y me quedo brincando ¿te gusta el agua no? por lo que veo chapotea como los patos como se ha puesto de amarillo mira el pato dale a la F dale a la F el pato agüita, agüita otra vez venga uuuh no me da a mí, eh el nueve hackeadísimo este mapa como lo he hackeado esta pantalla ya lo he visto uff como el mío venga ah, que no era ahí muy bien y empiezo de nuevo y le he dado la F porque es así de chulo ¿verdad? si no, eran muchos más golpes madre mía ha ido deslizándome de tal manera que hasta yo me alucino a mí mismo sí el problema es que ya me diabas como vas a hacer aquí pues casi como lo estaba haciendo pero me he salido me he salido ya sé que uuuh no, creo que la maldita bájame, bájame 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 vale, sí sí, vale venga, el nueve me dice que va perdiendo y me llora ah no voy perdiendo ya lo verás es que voy a perder por un punto o lo que sea una tontería de nada tienes miedo pareces un minion mágico hacia la pelota sí, por eso me he puesto de amarillo y le he fallado le he fallado si la he fallado si la he vuelto se lo corro dale, dale vale, vale, vale vale, vale es que lo estoy moviendo con toda la rabia casi te ocupe lo tengo trabado aquí ahora estoy ahora estoy ready venga a ver no, yo creo que hay que tirarlo más fuerte así perfecto pues no no iba bien encaminado nada oye, nada oye ¿dónde era? ni idea pero me estoy rayando hola ¿cómo hago esto? te devuelve a que sí no entiendo nada vale, vale, vale me la hice madre mía ¿cómo me la hice? ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? el secreto está en las pirámides de Egipto ¿no lo has visto ese documental? ¿no lo has visto ese documental? no ¿qué me pasa? vale, lo tengo el 7 estoy remontándote un poquito no, no, no simplemente hay que tirar hay que pasar seguir recto por la pirámide hay que intentar pasar la pirámide bueno y no me lo puedes haber dicho antes eso es lo que he dicho el secreto está en las pirámides de Egipto Egipto mira y va para Farahona ¿estamos en el desierto? ¿Faraona? ¿Farratona? sí, sí seguro que yo soy la ratona seguro oh Quake 3 anda, vale es un mapa del Quake ¿Hola? oh rebote hoyo ¿qué es esto? hay un cristal aquí un farolillo que marca el camino ala y me fui me fui me fui me fui ¿qué es esto? no lo entiendo me estoy rayando ala me he hecho grande me he hecho grande otra vez espérate espérate ah uno de los dos se hace grande y el otro no igualmente llevo 7 no te desesperes pero que es 7 que no llego sí, sí hay que rebotar y volver a rebotar y luego hay un cristal que te hace mediano que no que no puede ser esto que no me rebota hoyo 18 el 9 sí yeah creo que te gano si te vas sí, sí, sí es darle ahí es darle justito no muy fuerte y rebotas en otro lado boing ¿dónde te has ido? no, no que no que yo me afadaré te lo juro es flojito es flojito de verdad es suave suave mira, llevo todo el rato haciéndolo suave sí, te lo dice abajo te dice gentilmente mira, sí uff, casi que lo doy suave y no puedo a ver, ahora, ahora que no ay un poquito más fuerte quiero llorar con gentileza no tan flojo sino gentilmente ya le pueden dar me gusta eso es es la hora de los me gustas venga, anda venga, anda venga, anda sí, gracias a esta partida que te has quedado ahí sí wow ya sabéis suscribiros muchas gracias Tania por estar grabando conmigo ya no voy a volver a grabar más dejo de de participar búsate el like chao chao me da a pagar tío pero yo no chau chau